A ver, ¿quién lo sabe? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Y qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué te haces? Dale, habla ahora Mi hermana miente ¿Eh? ¡Vanessa, vos mentís! Chicos Esperame, decime por qué miente ¿La saco? No, yo no me voy a ir Yo vine a decir una verdad Para, vas a decir 100% de la verdad Así lo disfrutamos todos Perdón, cuando tengas tu conflicto acá al aire Venís y hablas acá No voy a mencionarte más Un segundo Haga silencio Cortá el micrófono Vos decís que tenés una verdad Bien, vamos a hacer una cosa entonces ¿Vos querés decir la verdad públicamente? No hay vuelta atrás, eh Maru Maru, es mejor que te vayas a casa No entiendo que haces acá No, yo no me voy a ir Me voy a decir la verdad Me voy a decir la verdad, Vanessa No te conviene Andá, Maru Andá, Andá, Andá Te callé la boca Te callé la boca A ver, un segundo, Vanessa ¿Quieres saber la verdad? Te escuchamos ¿Quieren la verdad? Sí Te callé la boca La voy a mirar a ella, la verdad La vas a mirar a tu hermana Porque la verdad la tenés que decir vos, en realidad Pero vas a hacer que la diga yo Te puedes callar la boca Vos sabés muy bien Que hace un tiempo Que hace un tiempo Nosotras dos ¿Qué es lo que te pasa? Tenemos un secreto Y es un secreto Maru, es un secreto entre nosotros Bueno, bueno, disfruta ¿Saben cuál es la verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? Tu hijo no es tu hijo ¡No! Ese que no es tu hijo Esa es la verdad Que Vanessa te mintió Yo soy una mentira ¡Dale! ¡Explicalo ahora! ¡Explicalo! Es una vida de mierda Que grabamos para un permitido Y vos me engañaste cinco años De que con lo que pasó con mi hijo ¡Que no es mi hijo! ¡Yo soy una loca! ¡Segui, Vanessa! ¡Dale! 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 ¡Yo soy una loca como tu vieja! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy loca! ¡Vos no la confesaste! ¡Yo lo sé! ¡Sé quién es el padre! ¡Es verdad eso lo que me está diciendo ella! ¡Es el padre! ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Es verdad, Julio! ¡Es verdad! ¡Y ella no te lo quiere admitir! ¡Y me tuviste 15 meses sin sexo! ¿Eh? ¡Perdoná, mamá! ¡Perdoná, mamá! ¡Perdoná! ¡Soy un perdonable la voz! Yo, la verdad... ¿No puedo creer lo que me está diciendo tu hermana? La verdad que... Bueno, lo del permitido está valla y pase Pero que me hagas creer que yo soy pata de lana Que tengo un pata de lana Y que tengo un hijo que no es mío ¡Perdoname! No, no, la verdad que esto no va más Nico, por favor, hacía algo con esto ¿Ya está? Porque quizá... Me entero ahora que no sé La niñera también quiere decir algo más ¿Qué quiere que haga llorar? ¿Qué quiere que haga llorar? ¿Qué quiere que haga llorar? O sea, tu hijo no es tu hijo ¿Es verdad eso? ¿Él no es el papá de ese quién? No, pero... ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! Si acá se mintieron todos con todos Bueno, es como ir a mentir al psicólogo No vas a tener remedio, hermano Son todos una manga de hipócritas Incluyendo por Vanessa Que la escuché así de refilio Diciendo que fue un error Pide perdón Error de la madre Son todos cómplices Acá todos sabían cosas Nos vienen a poner acá nosotros Estoy desconectado por mi cosa Y de repente hay un bebé Que se está enterando Que su papá no sos vos Porque vos no sos el padre Será otra persona Que ni sabemos quién es Yo les agradezco Porque acaban de hacer un monumento A la hipocresía Y la verdad que es vergonzoso Pero vergonzoso, sinceramente Miren cómo está esta mamá también acá Digo, terminan todo mal Porque es una mentira Porque son todos una manga de mentirosos Y porque de verdad terminan vengándose Entre la propia familia Yo no sé para qué Digo, se va a amar uno día Viene ya amigo acá Y te llevas esa impresión Perdón, a nuestra locuta Le estoy hablando diciendo No puede ser, ¿entendés? Digo, no podemos traer gente nueva Que se tiene que ir espantada del programa Por la vergüenza de lo que hacen ustedes Entonces, no podemos más, chicos Está bueno ¿Quiénes son ustedes para decir esto? Te pido que te retires del programa Retirate, cortá el micrófono Vos, flaco, retirate del programa Retirate del programa Sí, sí, una mugre Retirate Lucho, sacá tanto a la abuela O sacá por favor a Ana Y sacá a la niñera Natalia Sácala Porque al final la niñera no tiene nada que ver Tiene buena relación y nada más Bien, vale, eh Son todos una manga de hipócritas Y así terminamos lamentablemente este viernes ¿Por qué este viernes termina así? Y así te vas a quedar O te quedaste así sola Porque la mentira la arrancaste vos Haciéndonos creer que eras como la madre ideal La persona ideal Acabás de confirmar que le mentiste a tu pareja Que era el padre de tu hijo Y ya está No podemos hacer más nada No podemos hacer más nada No podemos hacer más nada